Miedo a aceptar que te pierda Miedo a saber que te tienes que ir Miedo a que llegue el momento Miedo a un conmigo sin ti Miedo a que te borre el tiempo Y a que el olvido se olvide de mí Aunque no quiera te encuentro Porque siempre estás aquí Vives en cada silencio En cada palabra que no sé decir Y antes de darte el adiós Solo te quiero pedir No me busques al volver Porque te llevo en el alma Y más que nadie te amaré Lo infinito no se agota Pero hoy me toca perder Y te tengo que decir Que aunque duela hoy lo sé No habrá nadie que me calme Tantas ganas de querer Recorrería el mundo entero Por tenerte aquí otra vez Y aunque hoy quiero decirte Que mejor Que no Hay tantas cosas pendientes Que hoy lo vivido es un dos sobre cien Y aunque me enfade extrañarte De sobra se que lo haré Vives en cada silencio En cada palabra que no sé decir Y antes de darte el adiós Solo te quiero pedir Que no me busques al volver Porque te llevo en el alma Y más que nadie te amaré Lo infinito no se agota Pero hoy me toca perder Y te tengo que decir Que aunque duela hoy lo sé No habrá nadie que me calme Tantas ganas de querer Recorrería el mundo entero Recorrería el mundo entero Por tenerte aquí otra vez Y te tengo que decir No me busques al volver Porque te llevo en el alma Y más que nadie te amaré Lo infinito no se agota Pero hoy me toca perder Y te tengo que decir Que aunque duela hoy lo sé No habrá nadie que me calme Tantas ganas de querer Recorrería el mundo entero Por tenerte aquí otra vez Y aunque hoy quiero decirte Que me cuento Que no Que no Que no No habrá nadie que me calme 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 No habrá nadie que me calme